El Banco de Sangre del Minza de Tarapoto instaló una campaña de donación en la Plaza Mayor de Tarapoto en busca de más voluntarios para salvar vidas que en estos instantes lo requieren. Según David Flores, explicó que es para que los donantes activos que por alguna razón no pueden asistir a realizar las donaciones en el local del Banco de Sangre. En este trajín también pueden encontrarse nuevos donantes que se conviertan en voluntarios permanentes. Sí, como ya se nos ha hecho costumbre venir a la Plaza de Armas de Tarapoto todos los lunes y todos los viernes, estamos ya teniendo una respuesta positiva por parte de la población de Tarapoto, de Morales, Banda de Chicayo, donde se acercan ya a donar sangre aquí a la Carpa Roja, que siempre estamos ubicados en la Plaza de Tarapoto. ¿Cuáles son los horarios que están manejando acá en la plaza? Generalmente los horarios de la tarde, son a partir de las 5 de la tarde hasta las 8 o 9 de la noche, ya que ese horario se presta mucho para la gente que está saliendo de trabajar, la gente que ya sale de los negocios, de las empresas y no interfiere con su horario de trabajo. Muchas de las personas ya se acercan únicamente a este módulo para venir a consultar o a pedir información y finalmente a donar sangre si es que lo pueden hacer. David, según estadísticas, ¿cuánto se ha incrementado el tema de donación? En el último mes, la verdad, sí hemos ya sobrepasado la valla. Ya estamos viviendo la posibilidad de poder incrementar también nuestros almacenes de sangre, ya que las colectas que se están realizando tanto a nivel local y provincial están aumentando ya de manera exponencial. Y eso nos agrada mucho porque tenemos ya previsto que hay una cultura de donación que se está gestando aquí en la región de San Martín. Ahora, ¿toda la recolección de sangre va directamente al banco de sangre que se maneja regionalmente? Sí, todas las unidades colectadas pasan directamente al banco de sangre regional de San Martín y el banco de sangre regional lo que hace ya es abastecer a clínicas, hospitales de toda la región de San Martín, comunidades. Inclusive hasta a Yurimagos, que no pertenece, por un tema de accesibilidad ya se está abasteciendo también al hospital de Santa Gera. ¿Cuáles son los requisitos y de días posteriores, qué días van a estar acá en la plaza? Básicamente, estamos todos los lunes y todos los viernes de cada mes aquí en la plaza de Armas de Tarapoto a partir de las 5 de la tarde hasta las 8 o 9 de la noche, dependiendo. Lo único que necesitas es extraer tu documento de identidad, pesar más de 55 kilos, ser mayor de 18 años hasta los 55 años de edad, gozar de una buena salud, no tener ningún tipo de molestia, ni gripe, ni tos, y nada, tener la voluntad de querer salvar vidas, nada más. David, a pesar del impulso de apoyar con la donación de sangre, ¿se llevan también los donadores un balance de su salud? Sí, es un chequeo médico básicamente que se realiza en la donación, a través de una entrevista médica ellos pueden hacer una consulta, entonces es prácticamente una consulta médica y que también viene con una toma de muestra para saber su nivel de hemoglobina o hematocrito, lo cual es importante también saber para determinar si esa persona está en mínimas condiciones para poder donar sangre. Para diagnosticar también el tema de glucosa, ¿no? No, cuando hace la donación de sangre no se realiza ningún tipo de examen de glucosa, ni triglicéridos, ni colesterol, ¿no? Es donación de sangre y lo que básicamente sí se realiza son siete pruebas, que son VIH, sífilis, hepatitis B, hepatitis C, Chagas y HTLV, que es el virus linfotrópico humano. Entonces, para finalmente, David, la invitación a toda la población. Bueno, queremos y quiero aprovechar para invitar este jueves 11 de abril, tenemos una mega campaña de donación voluntaria de sangre aquí en la Plaza de Armas de Tarapoto a partir de las 4 de la tarde, así que todos están cordialmente invitados. Recuerden asistir con su documento de identidad y con todas las ganas de poder salvar vidas.